Y que así sea, tenemos información para jubilados sobre cuándo se paga el aguinaldo a los jubilados y los pensionados. Es la siguiente. Caja de Industria, pensiones desde el 12 de julio, jubilaciones desde el 13 de julio. Caja de Comercio, pensiones desde el 12 de julio y jubilaciones desde el 13 de julio.